Es ser misericordioso como nuestro Dios que es misericordia, misericordioso. Y la palabra del Señor está localizada en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Les voy a pedir que nos pongamos de pie unos minutitos para leer el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Esta palabra se titula La Mujer Adúltera. Jesús, por su parte, se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a Él y Él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. ¿En qué había sido sorprendida? En adulterio. La colocaron en medio y le dijeron, maestro, esta mujer es una adultera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú, qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y se hirió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante Él. Entonces, se enderezó y le dijo, Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Y esto, querido hermano, es palabra de Dios. Gloria a Dios, Señor Jesús. Vamos a darle un aplauso a esta vez la palabra de Jesús. Que en este día de hoy, quiere venir también a hacer eco en nuestras vidas, a quedarse en nuestras vidas y a transformar. Le voy a pedir a la hermana que por lo menos diez minutos antes de él ahora, que me veas a ver. Gloria a Dios. Pues vamos a entrar en el tema porque el tiempo es muy importante, es corto y el tiempo apremia, ¿verdad? Y lo primero que vemos aquí, en este Evangelio, es que Jesús llega al templo. Y toda la gente está poniendo mucha atención. Así yo me imagino como están ustedes aquí poniendo mucha atención. Porque Jesús tenía una manera de enseñar muy diferente. Él hablaba con amor, con ternura, pero también con autoridad. En algunos otros evangelios, la gente decía, habla con autoridad, no como los maestros de la ley. Entonces, por eso, todo el mundo cuando escuchaba que Jesús estaba en algún lugar, todos llegaban. recordemos el caso de los cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Recordemos cuando Jesús tuvo que subirse a una barca de tanta gente que lo subía. Porque es que Jesús tenía una manera diferente de llegar al ser humano. Pero más que todo, Él tenía un aprecio especial por los pecadores. Por aquellos que eran, tal vez, los más marginados, los pobres e indefensos de la ciudad. Y aquellos que con humildad habían abierto sus corazones para escuchar ese mensaje. Aquellas palabras que habían sido ocultas para los sabios e inteligentes, pero que se habían descubierto para los humildes y sencillos. Y también queremos nosotros, en esta noche, ser sencillos, humildes, para nosotros poder también recibir esa palabra y que dé fruto en nuestras vidas. Y comienza la palabra diciendo que los maestros de la ley le traen a Jesús a una mujer adultera, es decir, a una mujer pecadora. Estos maestros de la ley que siempre estaban listos para juzgar, para condenar, que siempre estaban muy pendientes de las leyes. Dicen que los judíos tenían más de 600 leyes. Imagínense ustedes, uno tener que memorizar todas esas leyes y más aún, ¿cómo cumplir tantas leyes? Dicen que ellos se le escribían en los flecos de sus vestiduras y los maestros de la ley siempre querían asegurarse que el pueblo estaba cumpliendo las leyes. Los maestros, los sabios, los que debían de conocer muy bien las leyes. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Jesús viene a que la ley se le dé su cometido. La ley del amor, esa es la primera ley. La ley del amor y de la misericordia. Las leyes que se han hecho para el bien del ser humano. Pero cuando se llevan en exageración y esclavizan al ser humano y se imponen por encima de la ley del amor y de la caridad, esa ley no sirve de nada. Y aquí están los maestros de la ley, atentos. Dicen que le han traído a una mujer que fue atrapada en pleno acto. En pleno acto. Yo me pregunto, ¿cómo se habrán enterado de que estaba pasando esto? Algún chismoso fue donde ellos y ellos que están buscando la manera de cómo hundir a Jesús. No van a desaprovechar la oportunidad porque saben que Jesús está en el templo. Imagínense ustedes, para ese tiempo de fiesta en el templo había muchísima gente. Vamos a imaginar por un momento una cosa aquí bien amplia y lleno, lleno de gente. y Jesús enseñando y de repente, de repente, viene este alboroto, le traen a una mujer pecadora, una adúltera, una adúltera y le hacen esta pregunta a Jesús. Esta mujer fue atrapada. Tal vez la mujer lo único que tuvo en el momento fue algún trapo, alguna sábana, alguna cobija porque estaba en pleno acto. Es decir, estaba desnuda y tal vez para taparse de repente solo pudo echar mano de lo que encontraran y así la sacaron de ahí los maestros de la ley de los fariseos. Ustedes pueden ir viendo, visualizando esto y la llevan donde Jesús que está en el templo y le dicen Maestro, Maestro, esta mujer ha sido atrapada en pleno adulterio. La ley, porque recuerden que para las leyes él llora muy bueno, la ley de Moisés dice que en un caso como este hay que apedrearla, hay que matarla apedrada. Sin embargo, querido hermano, vamos rapidito solamente voy a citar en el libro del Deuteronomio en el versículo 22, capítulo 22 dice si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada morirán los dos, el adúltero y la adúltera. Así harás desaparecer el mal de Israel. Pero aquí solamente, curiosamente, solamente le traen a la mujer. O si tienen al hombre atrapado, el hombre no está en esta foto. Algo aquí como que falta, como que está incompleta. Y es algo, podríamos decir, un poco usual por esta cultura donde la mujer prácticamente no valía nada y encima de todo una mujer pecadora. Una mujer pecadora. Y yo digo, wow, esa era la manera de erradicar completamente el mal del adulterio. Es decir, usted lo atrapan en adulterio, vamos a matarlo, Pedral, en frente del pueblo para que el pueblo aprenda una lección y no lo vaya a volver a hacer. Y yo digo, en estos días en que estamos, imagínense que fuera esa la ley. Con tantos casos, con tantos casos que a diario escuchamos, tantos hogares rotos, abandonados, familia desunida por ese pecado, por ese mal del adulterio.